Hola, soy Sandra Solís y soy la responsable de la nueva división de servicios de consultoría, estrategia y transformación digital de artesistemas, Digital Worlds. Digital Worlds nace con una clara vocación de servicio a sus clientes, acompañándolos en sus procesos de transformación e innovación y ofreciéndoles soluciones en to-end, que van desde la visión más puramente estratégica y de impacto en el negocio, hasta el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas y el ecosistema de la tecnología. Digital que es necesario, abordando por el camino las necesidades de transformación cultural y de integración de la innovación que el proceso de evolución de su modelo de negocio requiere. Desde Digital Worlds trabajamos todos los procesos de cambio y evolución con nuestros clientes, abordándolos desde una perspectiva holística e integradora, poniendo el foco en las necesidades del usuario final para garantizar un impacto real en el negocio, aprovechando además las sinergias de los recursos del propio contexto del cliente para ayudarle a racionalizar la inversión en estrategias de corto, medio y largo plazo. Creemos firmemente que el conocimiento innovador y diferencial se forja en ecosistemas de trabajo colaborativos y abiertos. Por este motivo y con el afán de aportar el mayor nivel de excelencia a nuestros clientes, el equipo de Digital Worlds se apoya en antes sistemas como partner tecnológico diferencial con más de 25 años de experiencia en el mercado, en colaboradores especializados y de soluciones de nicho, y en los principales sponsors y stakeholders de nuestros clientes, porque para nosotros el cliente forma parte de nuestro equipo de trabajo. Trabajamos bajo un framework digital que pone el foco en el journey de los usuarios digitales, en el conocimiento de las particularidades de cada uno de ellos con el fin de personalizar su relación con la marca, de los canales digitales de comunicación y de las acciones de atracción y fidelización que son necesarias a lo largo del embudo de conversión, y además de los distintos modelos de negocio en que se embebe nuestro cliente, y de management para lograr una mayor eficiencia, una mejor agilidad y maximizar el retorno a la inversión. Nuestras capacidades pivotan en torno a siete líneas de servicio. Digital Strategy and Innovation, Digital Experience and Design, Digital Channels and Commerce, Digital Marketing, Digital Customer Management, Digital Analytics, Digital Workplace. Algunos de los clientes en los que hemos trabajado ya con estos servicios son Kia, Mafre, Caser Seguros, L'Oreal, Transabus o Havaianas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis alguna duda más, podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. derrot marshmallow system, ử deathOS, y con todo